Dispositivo de uno, a ver, el amiguito quiere, no, ah si, es el amiguito oficial, es el pedorro amigo, no es lo que he hecho, es el diablo Carajo, desesperación jugar con esta madre, debes plegar, vamos Igual aquí, miren, de lo que deberíamos hacer, bueno, es que nada más me hacen gastar un chingo de saliva, tengo años diciéndole lo mismo y ni se las terminan de aprender Ya voy para casi 7 años diciéndole lo mismo Hemos eliminado al primer enemigo, no quedan muchos Te espantados loca, ya se cae a la llave, no creen ni aportes Debe, tu tienes prohibido andar solo, andas cerca de Edgar o de alguno de nosotros, no puedes andar tu solo Ya lo maté Goca, ya lo maté Goca, ya te dejé ahí un botiquín, en vista que el debe no da botiquines, ya Hasta allá wey, no mames, a medio kilómetro de nosotros, ya mero Qué rayo que hay, chingón, wey A ver, yo les cubro a un lado derecho Ah, porque no estaban regados, wey, nadie me estaba así Te voy a poner botes, wey, unos, que te parece, dos o tres años Márcalo Este, este, gracias Van a venir, van a venir para acá, es que tú no dejas de disparar En el edificio Vale, vamos en cabeza, aseguremos de que sigue así Cúbrete Goca, revivelo, revivelo, debe, revivelo Ya me torceron, wey, ya me torceron van a venir por nosotros, es que es muy simple, son pinches güeyes que seguían por el minimapa, pinches inútiles que no se las sabe más que de otras ahora lo único que tenemos que hacer es esperarlos, pónganse trucha, cuiden los flancos y protejan al Goka van a venir por el Goka porque siempre va a estar saliendo porque no deja de disparar a ese güey no, no le pongas, tu eres el señuelo no chingues, debes de estar ahí al pendiente, no jodas le volaron la cabeza y cuando le vuelo la cabeza ya no puede rebirlo mete el diablo, mete el diablo uy, les van a llegar un buen ese es el señuelo, ese es el chiste güey, que se ponga así este business lo único que vamos a hacer es matarlos, es que es imposible, cubriendo bien los flancos, es imposible que nos maten el Goka, los que estén lejos, los que él los mate y nosotros los encargamos de los flancos y ya ya maté a dos, ya maté a dos ahí vamos a usar el límite del mapa como protección vamos a presionar no más que ahí donde están, Edgar y DB, les pueden llegar por atrás, no están tan mal a la orilla para que cuiden ese lado ellos solos vienen, van a venir por venganza no están la balita no están las balita no están las balitas no están las balitas que quieren matar Edgar, cuida el Goka güey, cuida el flanco izquierdo y quédate con él D.B. aguanta, estoy reviviendo a la botiga no, que chingas, estoy reviviendo D.B. ayúdame a cubrir el flanco izquierdo el flanco derecho güey, córrale No importa, no importa No nos matan, no nos matan, no importa Ya vienen, ¿qué te dije? ¿Qué te dije, DB? DB, caí Son tres, güey DB Aguas, aguas, aguas Buena, DB Buena, así, así, así Ahora apoya, apoya del lado del Wokka No, no, van por ti No, van por ti, no Mierda, maldito cabestrillo De mierda Me querían acuchillar en la chingada No me acuchillas, soy un maestro con los chingados Vamos a la cuchilla Están soñando Me ganaron, no me destruyeron El rapón, güey No, para brillar hasta ahí No, ya me hubieran acabrillado a mí, güey Ya, ya, concentración Reúnanse Regrúpense y otra vez Regrúpense donde se ponga el Wokka El Wokka nos va a decir un de chingados Vamos a campear Donde él se sienta a gusto Ahí nos plantamos Ya saben Cubrimos flanco izquierdo y derecho del Wokka Y el Wokka que se encarga del centro Si hay alguien muy latoso y muy lejano Le decimos para que voltee alguno de nuestros flancos Para que lo matemos Él lo mate, digo, y ya DB, persigue ese cabrón Son dos, aguas Ay, güey A ver, ¿dónde está ese pinche respawn? Responden en el sensor Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¿Y cómo hago eso? Ahí van, ahí van Ah, ya, ya vi Creo que sí lo hice bien Ya se lo torceron al leve, güey Está rodeado el cabrón Ya se lo torceron al leve A ver ¿Cómo eras? ¡Mierda! Aguas loca al de la izquierda Ahí está ya No importa, no importa Tira botiquines Tira un chingo de botiquines A tus pies y ya Munición DB, ven para acá ¡Córrele! ¡Tú ven! Ellos estamos cubriéndote ¡Tú ven! ¡Tú echas a correr hacia nosotros Y los pinches balas te van a cubrir ¡Córrele! 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 ¡Que le corrieras! ¡Revíbelo, Edgar! ¡Revíbelo! 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 ¡No tengo, güey! ¡No chingues! ¿Cómo chingados me vas a tener? ¡Qué clase de médico inútil eres! ¡Voca, ahí vienen dos! ¡No dejes de disparar, güey! ¡No dejes de disparar! ¡Sí, yo los mate! ¡No dejes de disparar! ¡Vienen más! ¡Tú no dejes de disparar! ¡DB! ¡Muerto! ¡Cajas de curación! ¡DB! ¡Cajas de curación! ¡Suelta! No nos pueden llegar por el flanco izquierdo aquí Porque se acaba el mapa Revívanlo, revívanlo, revívanlo ¡Que se nos va! Posiciones, posiciones Todos, flanco izquierdo Yo estoy cubriendo la derecha Si veo algo les digo Si ocupan ayuda me dicen Cúbrete Goka No estás en alobio Edgar, cúbrete del lado izquierdo Debe, apoya el lado del Goka Y ya Uno en la casa Yo lo marqué a ver si van por el Mierda, me resultaron Ahí van por la izquierda Mierda Un chingado me disparó Estaba cubierto por la caja Que no chingado Les llegan, les llegan, les llegan Goka te llegan, izquierda Destruyeron el respawn Acabamos de perder la ventaja Hay que actuar ya ¿Qué te ves, güey? No corras en filita india, güey No mames, güey, te van a ejecutar, güey Ya vieron cómo movimos todo el flujo de la partida En nuestra esquina Ya todo se está haciendo acá de este lado Coyote a todo dar Coyote a todo dar Está enche de esa mirilla, güey Vale, pues, concéntrense Vienen por la casa, DB Por la casa Por la casa, DB ¡Chingado! Te avisé como con media hora de anticipación, güey Si, porque no lo mataste No, estaba No lo tenía rango, güey Otro, otro Concéntrense, concéntrense Concéntrense Concéntrense, marqué Muerto, muerto Tú no dejes de disparar, Goka Bolas, una tras otra, una tras otra, una tras otra Vale, débilme, débilme Ah, no iba Ah, aquí estaba Goka Mierda, me tordieron, güey Ah Esto me alcanzé con ya Cúbranse, me viene persiguiendo un güey Cúbranse Qué buena, qué buena Uno por la derecha, viene Uno por la derecha Por el lado Donde vienes, Goka Creo que no han puesto el respawn ¿Me mataron? No No, no Sí Vamos, vamos Y por la esquema, güey Ah, llegó el de la derecha No, fue el de enfrente Cabrones Ahora, cubre, cubre, se entiende Ah, ese fue Vamos, vamos 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 Retrocede más, Db Te van a chingar Bueno, Goka, bueno Para marcar, güey Ando ya Qué lado van a estar cubriendo Para cubrir el lado contrario Cabrones, necesito que me digan Ya sabes que yo lado izquierdo, güey No, no, no Déjame poner una Claymore Por allá, güey Déjame poner una Claymore por allá, güey Se les coló uno, se les coló uno Cabrones Mierda Cabrones, voy a creer Somos un chingo Y se les cuelan, güey Si se les cuelan es porque no están cubriendo bien los flancos Sigue Ay, pinche posición Qué pinche lado están cubriendo a tu boca, güey Qué lado, qué lado No, Goka, estás muy expuesto Ahí ni cobertura hay, güey ¡Hay que pasar a tres! ¡Hemos terminado! ¡Campios! Van a llegar aquí por la izquierda, Edgar. Por la izquierda, aquí. Ya ves, ¿qué te dije? ¡Hijo de su...! ¡Mátalo al cabrón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Me di atrás! ¡Bebe, bebe! Ya se la van a hacer al bebé. Ya le dieron la vuelta. ¿Se dieron cuenta que los chavos nos empezaron a hacer el segundo? Es que así marcamos el ritmo nosotros, pues es trabajo en equipo. Pues están viendo que estamos defendiendo una pinche esquina. No nos queda de otra más que cooperar. Aunque no quieran, van a matar a los enemigos que les dejemos vivos, wey. ¡Cañón pesadito para eso! ¡Así va a ser masacrota! ¡A la verdad, wey, wey, wey! ¡Oy, lo de la masacrota, wey! ¡Oy, lo de la masacrota, wey! ¡Hira, hay boca! ¡No jodas! ¡Ya ven! ¡Trabajando en equipo, carajo! ¡Qué fácil! ¡Positivos, ya! Y fuimos por la patrulla elite, de los elite. Pero pues esto ya les vengo diciendo... ¡Mejor apoyo, mira que esta! ¡No! ¡No! ¡No!